No se miro más allá de lo que pueda existir Todo es tan extraño y no quiero llegar a ti Guándame mi ilusión Quiero abrir otra canción Yo sé que hay cosas imposibles de olvidar Trate de superarlo día a día Rompiendo las reglas de la agonía No voy a caer, no voy a ceder Voy a tratar de comprender Es imposible no seguir pensando así Hoy voy a dejar que cambie mi destino Si no es para vivir Me pongo a pensar que todo lo que hacemos No es para sufrir ¿Cómo dejar tantos miedos para no vencer? Quisiera estar seguro De que no voy a perder No voy a caer, no voy a ceder No voy a tratar de comprender Que somos nuestra propia mentira Hoy voy a dejar que cambie mi destino Si no, si no, si no es para vivir Y nunca, 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 nunca ¿Cómo puedo pensar que todo lo que hacemos no es para sufrir? Mäl毒, no voy a pagar tanto o no, si no, si no, si no, si no? No voy a hacer la trash Gracias por ver el video.